Hola, ¿qué tal? Yo soy Pino de los Estrambóticos y los espero este próximo domingo 26 de abril. Voy a estar conviviendo y echando un palomazo en San Juan Z, ahí en Zumpango. Va a ser esto en el Salón Pisis y voy a estar alternando con mis superamigos del grupo Slogan. También va a estar la otra cara de México. Acuérdense, este próximo domingo 26 de abril en el Salón Pisis, en el mero Zumpango. Gracias. Gracias.